¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal, Smithy? No oí ese apodo desde la misión centinera. Voy tirando. Los médicos alemanes de Landstuhl me han recompuesto bastante bien. ¿Cuándo saliste de ese agujero? Hace un par de meses. ¿Y estás bien? Dicen que sí. Oye, si me rompen ellos, han de arreglarme. Bien. Bienvenido al mundo. Escucha, Smithy, sé que no es buen momento para que busques trabajo, pero sí... Te he dicho que estoy bien. Tengo una oferta en el anexo SEMBAC entrenando... a francotiradores militares. Ya sabes lo que dicen. El que no vale para maestro. El ejército te debe una. Es mi hija Alex, desde el cole. ¿Tienes una hija? Tengo dos. Alex y Lucy. Apenas las veo. Ahora ya no. Lo siento. Ya. Me echasteis a los lobos cuando lo de centinela. Nos enviaron a una mala misión y murió gente. Cargué con esa mierda de fuego, amigo. Tu arma disparó. Me ordenaron disparar. Y yo recibí la orden del coronel para dar esas órdenes. Sí, fue una cagada. ¿Qué hemos venido a hacer, Smitty? Si tienes algo que decir, dilo. ¿Crees que Dios nos perdonará todas las mierdas que hemos hecho? Hicimos lo correcto. Casi siempre. Pues aquello parecía cosa del diablo. Así es la guerra. ¿Y ya está? Ya está. Sí, tal cual. Así que jódete tú. Y que se joda el coronel. Yo hice mi trabajo. Y yo el mío. Pero ya está. No. No. ¡Gracias! No te lo conté. Me otorgan la ciudadanía el mes que viene. Ah, ya la han tramitado. Gracias a ser, Marinette. Qué ganas de tener ese pasaporte azul. Te lo mereces. Bueno, Cabo, tienes un mote interesante. ¿Mango? Sí, ¿de dónde viene? De mi primera operación en Timor Oriental. Treinta días en la selva, cortos de provisiones. Les preparé una ensalada de mango y serpiente. ¿Con qué la sazonaste? Salmarino. Ahora mismo me la comería. Movimiento a tu a una en punto. Distancia. Mil trescientos. En la mira. Manténlo. Viento. Viene de la montaña a nuestra una en punto. Valor de un cuarto. Empuje dos kilómetros a la derecha. Ángulo. Dieciocho grados descendientes sin ajustes. Más sirios entrando en Turquía. Comprensible. Mueves tú, Riz. Torre de blancas, captura F5. Joder. Exactamente. Jack te mate. EP2, EP2. Aquí EP1. Cambio. Aquí EP2. ¿Cómo va el tráfico? Cambio. EP2. Informe de situación. Cambio. Viviendo a tope, nena. ¿Estás concentrado? Ahora mismo estoy concentrado en limpiar mi cañón. Te estoy viendo. Vuelve al escondido. ¿Puedo sacudirla? ¿Tienes ganas de broma? Siempre. Me mantiene contento. Despierto. ¿Cómo debo estar? Como debes estar es en tu puesto. Sé que eres de los Green Jackets. Pero ser francotirador no consiste solo en disparar. Hay que tirar primero. Así que vuelve con tu fusil y dile al Fopenko que va contigo, que guarde ese ajedrez. A la orden. Algo a la vista. Tal vez sea nuestro hombre. Doce en punto. Empieza la fiesta. EP2, guárdate bien esa polla. Venga, a trabajar. Vehículo, acá con cinta. Traen buena chatarra. Cántame. Objetivo en el suelo. Pañuelo palestino. Es todo un encanto. Haz los cálculos. 970 metros. Viento con valor de un medio. Ángulo 13 grados descendiente. Sin ajuste. En la mira. Abre fuego. Refugiados en la línea de tiro. EP2. ¿Tienes tiro limpio a tango? Cambio. Un momento. Dos arriba. Es un talibán de alto rango. Si tienes buen disparo, hazlo ahora mismo. Entendido. Cambio. Mete el plomo en el cuerpo, Rays. Abre ya. Falla. ¿Lista para pegar tiros? No veas las ganas. A las armas. во, nieuwe. ¡Pá。 ¡Otro! ¡No ve! 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 F2, dos técnicos hostiles avanzan hacia tu policía. ¡Nacidimos fuego intenso! ¡Mi observador ha caído! Posición del primer camión. 816 metros y bajando. 40 kilómetros por hora. Dos milímetros de adelanto. ¡Bekker! ¡Necesito apoyo! Roca grande. 750 metros. Dos tíos a pie. El de la A cae en el suelo. 800 metros. Blanco hostil eliminado. ¿Y el objetivo? Va hacia el sur, deprisa. Distancia. La distancia es de hasta luego. Comunícalo. Recojamos. Sí. Porqueriza, porqueriza. Aquí Estrella Polar 1. Blanco hostil eliminado. Listos para la evacuación. Cambio. Recibido EP1. Diríganse al punto de extracción. El EZ te cobra. Mantén posición. Estrella Polar 1. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Todo a medias, ni la puta pintura se ha secado Lo teníamos Debió ser limpio y rápido ¿Tan mal ha ido? Peor Ha muerto su observador Bueno, te invito a una copa Y hablamos de ello Lo dejo, comandante ¿Pero qué dices? Nos han enviado a un país que ni debíamos pisar Con un equipo no apto para esa misión Hemos perdido, lo pillaremos la próxima vez No, hoy he matado a cinco hombres Y el objetivo solo era uno Siempre es difícil No, no lo es Y es lo que me inquieta Ha sido fácil, cinco tiros, cinco muertos Estaba a la mirilla haciendo las correcciones Calculando la trigonometría al instante Sí, son todo mates No, es demasiado fácil ¿Como natural? Sí Es la idea Enhorabuena Eres francotirador Nos dedicamos a esto Sin medias tintas Aunque suene espantoso No eres el primero que se cuestiona su destino Lo hacemos todos ¿Crees que me gusta? Lo dejo Estás destinado a una fuerza conjunta internacional Autorizada a entrar armada en un país extranjero No puedes dejarlo sin más Estás hecho para esto Lo llevas en la sangre No puedes dejarlo sin más No puedes dejarlo sin más Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo de alto? 50. Eso no es una muerte. Es una declaración. Era un proyectil casero, con la deriva de giro bien calculada. ¿Condiciones? El disparo a Hopkins requería un ajuste por viento extremo. ¿1.500 metros? Ese tío es un cabrón de mucho cuidado. Vámonos de aquí. ¿Tienes hambre? El mejor pulpo del mundo. ¿Para esto? ¿Me llamó porque cree que fui yo? ¿Qué te hace pensarlo? Soy uno de los pocos capaces de hacerlo. Si sospechara de ti, no estaríamos hablando. Es cierto. Hay tres hombres muertos de los cinco a los que asignamos cierta misión en Afganistán. Una misión que tú rechazaste. No le veía sentido. Todos obtuvieron un empleo bien pagado en la corporación al volver a casa. Con el debido respeto, los que logran esos empleos acaban dos metros por debajo de donde quiero mi despacho. ¿Quién crees que fue? Quiere ideas o información. ¿Qué dice tu instinto? Simpson. Tiene el talento. Volvió de Afganistán hace un par de meses. Estuvo un tiempo en el psiquiátrico de Landstall. Tragó demasiada mierda. Creemos que está en Siria, buscando a un miembro nuestro. ¿Shop? Y que tu chico Beckett podría estar en su lista. ¿Por qué ir a por Blandón? Anoche hubo un cuarto asesinato. ¿Thomas Beckett? Eliminado en Roma. Era el mejor tirador que he conocido. El cabrón podía enhebrar una aguja. ¿Y quién es el respecto? Encontrar a Simpson. Van a derribar su puerta a hachazos, coronel. No está tan oculto como se cree. Por eso te tengo allí. Es toda la información que poseemos. Señor. Eh. ¿Todavía te llaman Carabala? ¿No? No, no, no. No, no, no. No, no... No, no, no. No, no. Me han dicho que quieres el traslado. Las noticias vuelan. ¿Cuándo ibas a decírmelo? Sanayu. No pasa nada, tranquilo. Creía que éramos amigos. Lo somos. A veces no me lo parece. A mí sí. Para los tíos es más fácil. Y más para ti, con tu legado. Mi legado. ¿Sabes por qué soy francotirador? No. República del Congo. Un tirador se cargó a mi pelotón entero y conmigo falló por muy poco. No creo en los fallos. ¿La bala te quiere o no te quiere? Eh, Becker. Carabala me envía a casa. Me has jodido bien. Te he hecho un favor, Reese. Vete a casa. Los Green Jackets se alegrarán de recuperar a su tirador. Antes nos quedan algunos asuntos pendientes. ¿Lo dices en serio? Ya lo creo. ¡Bekker! ¿De qué iba lo de antes? Dos tíos cuyo oficio es matar pegándose en un bar. ¿Qué estás haciendo aquí, Brandon? Perseguir a un fantasma. ¿Thomas Beckett? Estoy a la sombra de un gigante. Solo es un hombre, Brandon. Te contaré el cuento de un padre y una niña. Vivían en un pueblecito de la Zalca, Líbano. Él era el alcalde. Junto con la policía intentaban que los granjeros no cultivaran a dormidera para heroína. Un día cuando la niña volvió del colegio. Encontró en la entrada de su casa la cabeza de su padre. Los policías que debían protegerle. Le asesinaron. Lo siento. Mi madre rehizo nuestras vidas y nos llevó a Chicago. Nunca miró atrás. ¿Y tú? Me hice marina. Fue donde descubrí que sabía disparar. Y eso me trajo aquí. De vuelta a Oriente Medio. A disparar fusiles contigo a las órdenes de Bidwell. He aprendido mucho de él. Me enseñó que... No importa en el país que estés. Nunca puedes estar seguro de quiénes son los malos. Así que hay que encontrar a un tirador en quien confíes. Y unir fuerzas con él. Gani. Vístete. Tenemos que hablar. Comandante. Como comprenderás, no se trata de un asunto trivial. Así que iré directo al gramo. Un francotirador estadounidense desbocado ha matado a varios oficiales. Uno de esos hombres era tu padre. Mi padre. Lo siento mucho. ¿Cómo? ¿Quién ha sido? No puedo divulgarlo. Sé que no le conociste. Y bueno, quizá no te importa, pero... Habría estado orgulloso de ti. Era el mejor tirador. ¿Algo más? No. Voy a reunir un equipo pequeño y solucionaré esto. No puedo llevarte a ti porque... El coronel no quiere. Además... No conviene estar al gatillo si es algo personal. Para usted no es personal. Sí que lo es. Pero sé convertirlo en trabajo. Nos han formado para no personalizar la muerte. Sin embargo... Creo que la venganza tiene puntos a favor. ¿Qué intenta decirme? Lo que te digo... Es que espero que no huyas de la base. Y te ocupes tú del asunto. Porque en caso contrario... Tú te lo guisas y tú te lo comes. Pero como te pillen... Te va a caer encima un paquete de cojones. Entendido, señor. Y Ghani... Aunque no fue un buen padre. Era un gran hombre. No, nena. No. Encantado. No. 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 ¿Cómo estamos, Mango? Hola, zapatitos Cantara. Voy a ser tu observador. Te cubro las espaldas. Vale, pon así. Ya nos vemos. ¡Todos arriba! ¡Vámonos! Señor. ¿Dónde está Brandon? No viene con nosotros. ¿Puedo saber por qué? No. ¡Andando! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¿Qué pasa? ¿Comandante Schock? ¿Bitwell? Sí. Le llaman Carabala, ¿verdad? Me suena haberlo oído, sí. Son Sana Malik y Eddie Cantara. ¿Francotiradora? Prefiero tiradora. Muy bien. Ya nos hemos presentado. Bueno, he oído que alguien quiere matarme. Díganle que se ponga la cola. En mil kilómetros a la redonda todo el mundo me quiere muerto. Es alguien relacionado. Con lo que hacía usted en Afganistán el 22 de abril de 2004. Sí, centinela. Recuerda esa misión. Afganistán. Escoltábamos a un grupo de inteligencia militar que enferrona. Una cagada de la hostia. Perdimos a la mitad por fuego, amigo. Alguien ha estado matando a los oficiales de esa misión. Y solo queda usted. Estaba matando a los oficiales de la gente. Estaba matando a los oficiales de la empresa. Y solo queda usted en Afganistán. Se producen 380 toneladas de heroína y morfina en Afganistán para traficar con ellas en Europa. La ruta de la heroína empieza en el valle del río Helman y cruza Irán, Irak y entra en Siria antes de pasar a Turquía y por fin alcanzar Europa. Esa droga financia el terrorismo y nuestro trabajo es impedirlo. Van por pueblos pequeños a veces obligando a los lugareños a trabajar como esclavos. Los cárteles están protegidos por pelotones asesinos. A las 18 horas de hoy el grupo que estamos persiguiendo entregará la heroína en un pueblo a las afueras de Beira a cambio de armas. Mi equipo ya está desplegado. Están tomando posiciones ahora mismo. Pasaremos a saludar y a joder a esos hijos de puta. Entrar y salir en 30 minutos. Es una operación urbana, señoritas. Como sabéis, la tasa de bajas está en un 88%. No os dejéis ver. Ojo a los ángulos y no caigáis en el embudo de la muerte. La droga y las armas se destruirán allí mismo. Esta no es una misión de recuperación. No habremos estado allí. ¿Preguntas? Gracias. Bien. Mientras el comandante Schott y su equipo de la INL les joden la movida, mis chicos estarán en la zona verde proporcionándoles apoyo a distancia. Por si os saltasteis esa clase, significa tiradores en los arbustos. Gracias. También llenaremos los alrededores de estos juguetitos. Equipos enlazados por GSM. Audio y vídeo de alta definición en tiempo real. Con un alcance de infrarrojos de 20 metros. Yo controlaré todo el metraje en la zona de crisis. Si alguien pasa armado, lo veremos en alta definición. Quienquiera que aparezca para matarlos, es de los malos. Hemos invitado al objetivo hablando por radio sin cifrar, indicando a qué pueblo se dirige vuestro equipo. ¿Y si el tipo se presenta, ustedes me cubren? Así es. ¿Se le dan bien esos fusiles, comandante? Confío mucho más en mis fusiles que en todas sus armas cortas. Bien hecho. ¡Equípense! ¡En marcha, muchachos! Solo estoy de paso. No busco problemas. Venga, tíos. No os pongáis así. No os pongáis así. ¿Es aquí? Bien. A 800 metros del centro del pueblo. Señor, ¿puedo preguntar por qué le llaman Caragala? Tengo 74 muertes confirmadas. De ellas, 67 han sido disparos a la cara. Por si había dudas. Es mi sello personal. Señor, ¿por qué no ha venido Brandon? Aquí hay más en juego de lo que necesita saber. Pero hago lo correcto para cada momento y a su tiempo. ¿Siempre sabe que es lo mejor? Sí, más o menos. ¿No puede equivocarse? Y me quita el sueño. Vaya supuesto. Toca esconderse. ¡Muy bien! No! No, no, no. Muchos amigos ahí fuera, cero hostiles. Entendido. Víbora 2, víbora 2. Aquí víbora 1, cambio. Víbora 1, aquí víbora 2. ¿Qué tráfico tiene? Cambio. Mire sus indicadores de objetivo en los setos de enfrente. Tiene brillos, cambio. Entendido, cambio. Medias, qué sexy. Si supieras qué he hecho con estas medias, te sonrojarías. Serás guarrilla. Bueno, escondite, Mando. Hay movimiento. Dos en punto, cambio. Atenta, víbora 2. Seguros fuera. ¿Hay señales de tango? Cambio. Negativo. Cambio. No pierda de vista el objetivo. Encuentra a Simpson. Víbora 1, corto. Entendido. ¿Comandante? ¿Cómo va todo ahí fuera? ¿El cabronazo está allá bajo tierra? Ahora mismo estoy en ello. ¿El sargento Beckett está contigo? Se quedó en la base. ¿Ah, sí? Yo le dejé allí. Pues no está. Nadie le ha visto desde ayer. No sabía nada. Esto empieza a darme mala espina, comandante. Que acabe. Entonces, sin presión. Pero depresita. Exacto, comandante. Que no mueran más marines. Entendido. Vale, chicos. Atentos, que bien. Víbora 1, víbora 1. Tengo un segundo camión a mis pies en punto. Entendido, víbora 2. Equipo Alpha. Equipo Bravo. Preparados para actuar. Equipo Charlie, venid conmigo. Somos fuego de apoyo. Ponte en esa ventana. Tú, en esa otra. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Venga, por ver el video! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 Tomás Beckett, marines retirado. ¿Quién eres tú? ¿Qué pasa aquí? Decían que había muerto, brigada de artillería. Ya he estado muerto varias veces. ¿Dónde está el sargento de artillería Brandon Beckett? Le dejamos en la base. Y una mierda, ¿está aquí? Es un chico listo. ¿Con qué? Así es como cuida de mi hijo. Su hijo es un francotirador de las fuerzas especiales de los marines. Es experto en misiones de campo y puntería. El cuerpo ha invertido muchos recursos en enseñarle a sobrevivir. Bien. ¿Piensa decirme por qué sigue respirando? ¿Recepcionado? Un poco. Tratándose de una leyenda. Si el asesino me daba por muerto, haría lo mismo que ha hecho usted. ¿Y qué he hecho yo? Pasar al siguiente de la lista. Bueno. ¿Quién es el francotirador? Comando de Infantería Simpson. ¿Simpson? Bueno, pues es una pena. Le he metido plomo en el cuerpo, pero estaba lejos para acabar con él. Brigada. ¿Hablamos? ¿En qué piensa, comandante? Decir que está muy lejos de casa. Es decir, poco. Estamos en pleno Oriente Medio. Ni el propio Alas sabe que estamos aquí. ¿Cómo lo sabía usted? También conozco a gente. ¿Jugamos en el mismo equipo? Yo quiero mantener a Brandon vivo. Es mi misión. Y matar a Simpson. Mi vida... No, mi vida está mi vida. No, mi vida está mi vida. Pillaremos a ese tío. Espere. Esta sangre es reciente. Aquí se ha apostado Simpson. Rastrearía a Branton y a Simpson. Iremos con usted. Negativo, comandante. He contado al menos otros dos combatientes que han sobrevivido y escapado. Quizá trabajen con Simpson, así que tendrán que ir a por ellos. Iré al oeste. Conozco ese terreno. Yo iré hacia el este. Si no es solo cosa de Simpson, ¿para quién trabajan? Tendremos que preguntárselo. Buena caza. Yo iré hacia el este. Bien. Vamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Suelta la puta arma. No te muevas. Suelta el arma. No estoy armado. ¿Qué estás haciendo? Esperar evacuación. ¿Evacuación? No van a venir a por ti. Aquí te quedas. Lo prometieron. ¿Quiénes? Mi reclutador, mi oficial, el jefe. ¿Qué te prometieron? Que estaba luchando por algo importante. Por algo bueno. No, tal vez era así. No. Para nada. No. 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 ¡Gracias! Tu padre estuvo allí fuera conmigo y no me sirvió de nada que me guardara las espaldas. Saluda al viejo cuando lo veas de mi parte. Mi padre ha muerto. ¿De verdad? Le mataste tú. Eso creía yo, pero está aquí. Aquí. Sí. Siguiendo el rastro. Haciendo lo que mejor sabe hacer. Ahora, quiero que me hagas un favor a mí. Diles a tu padre y al coronel que voy a por ellos. No odias que te pase. No puedes torturarme. ¿Ah, no? ¿Quién lo dice? Tu gobierno lo dice. Habré lo que me rote. Estamos en Siria. ¿Crees que mi gobierno me envió aquí para cumplir las normas? ¿Por qué me enviaron para hundir a escoria como tú? No me preguntan cómo lo hago. No me preguntan cómo lo hago. Ni yo se lo digo. No preguntar, no decir. Disculpa. Un momento. Coronel. ¿Shop ha muerto? Sí, así es. ¿Y yo me he de enterar por terceros? Teníamos trabajo. Hay que terminar esto de una vez, comandante. Coronel, ya sé que este asunto se ha torcido un poco. Y eso lo asumo, pero... Ahora tengo una cosa de la que ocuparme aquí mismo. ¿A qué te refieres? Un hostil cautivo. ¿Hasta dónde puedo llegar? No hay límite, comandante. Que este hachazo no llegue a mi puerta. Entendido. ¿Por dónde íbamos? Ahora, o hablas. O mueres. Se ha ido. Hola, hijo. Has de reunirte con el equipo. Eres difícil de encontrar, brigada de artillería. ¿Sí? Supongo que esa es la idea, por lo de ser francotirador. Soy yo. Tranquilo, brigada. ¿Aún quieres dejarlo? No lo sé. Luchamos en una guerra justa, Brandon. Y de parte de los buenos. Ya. Quizá yo me aliste por un mal motivo. Debes hablar con él. Ni le conozco. Y quise convertirme en él. ¿Qué podría decirle? ¿Dónde coño has estado toda mi vida? Empieza así. No desperdicies el momento. No desperdicies el momento. Y no te van a gustar las respuestas. Un francotirador no está hecho para ser padre. ¿Me marché? Ocurrió, sí. Continúo o nos saltamos esta historia triste y lacrimógena. Nos la saltamos. Hablemos de la misión. Muy bien. Simpson, el asesino... Simpson trabaja solo. Comandante. No estaba con nosotros. ¿Cómo lo sabe? Mi hombre ha sido bastante locuaz. ¿Y cómo le pillamos? Pregunta. ¿Quién os ha traído a todos aquí? ¿Quién más? Lo último que me ha dicho Simpson es que... ...iba a por ti y a por el coronel. A mí me huele a trampa. O... ...a distracción. Tal vez... ...quiera que le guiemos nosotros. El coronel está en Santorini. ¿En Grecia? ¿Ahí está su nueva base? Es bonito. Bueno. Habrá que buscar un crucero. ¿Él? No lo hemos traído para la misión. Bienvenido al marrón, Rhys. Venga, todos arriba. Rhys. En paz. En paz. ¿Lo quieres repetir? Yo paso. Pero si quieres... Mejor. Ya me diste una buena turma. ¿Estos escáneres funcionan? Deberían. ¿Qué ha pensado? Dice que él usa una plataforma de disparo por control remoto. Los sistemas de fuego remoto se enlazan con señales de móvil. El escáner podría señalar la posición exacta de su plataforma. Póngase a ello. Por cierto, ¿quién es ese tío? Trabaja para alguien. ¿O está loco? Bueno, las dos cosas. Una vez le di caza. Hizo la parte heroica de Afganistán en la quinta brigada Stryker. Quince meses en el valle del río Helmand. Acción dura. Muy dura. Y aunque... era buen marine... aquello le pudrió el alma. Lo dejó muy tocado. Los psicólogos dijeron que era estrés postraumático. Pero no le licenciaron. Ni le dieron tratamiento. Pasó tres meses pagando por la base con un arma. Y el uno de enero... bebió más de la cuenta. Cogió su arma y atacó... una fiesta de noche vieja. Luego subió andando al parque nacional de Yosemite. Sin comida. Sin refugio. Y a temperaturas bajo cero. Cuando lo encontramos... estaba en la montaña rodeado de nieve. Sentado allí... mirando la luz del amanecer. Se comía su arma. Un simpson hundido sería... la marioneta ideal para el coronel. ¿Cree que está detrás? Madre mía, espero que no. Madre mía, espero que no. ¡Suscríbete al canal! ¿Tú no tomas café? Apenas. ¿No tienes vicios? Me gustan los coches. ¿Eso es un vicio? Lo es y son caros. ¿Qué hay de ti? Me gusta pescar. Bueno, quizá podamos salirnos dos un día. Papá. ¿Qué? Tendrás que arreglarte para ver al coronel. Cierto. Si tienes a ese Simpson en la mirilla, métele plomo en el cuerpo. Un tiro, una muerte. Sí, señor. Sí, Brandon. No me gusta. Cómo que me arroba. Gracias. a ¡Gracias! Eso ha ocurrido hace mucho tiempo. Disculpe, señor. Tiene una llamada. Disculpe. ¿Sí? ¿Quién es? Ex Brigada de Artillería Thomas Beckett, señor. Beckett. ¿No está muerto? Eso le dijeron, pero estoy convencido de que no lo creyó. Es verdad. ¿Dónde está? De camino hacia usted. ¿Está cerca? Mucho. ¿Quiere que envíe a alguien? Iré en taxi. Paseo Cira 1322. Lo sé. Corto. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta más? ¿Qué te gusta más? ¿Qué pasa? No apartéis la mirada del perímetro. Búscala. Si Simpson está aquí, lo quiero muerto. No apartéis la mirada del período. No apartéis la mirada del período. No apartéis la mirada del período. Vaya, menudo despacho. Está claro que ha hecho un trato con el diablo, señor. Esto va contra el protocolo. No tenía por qué recibirme, señor. ¿Me llamas desde la tumba y esperas que no reaccione? ¿Sabes con quién cuento y no más alto? Sí. Con el fiscal general del país, Phil Daniels, el estimado senador de Dakota del Norte y con el líder de las fuerzas rebeldes sirias. Y por lo visto, conejitas de Playboy. No todos llevamos traje guil y nos arrastramos por ahí. Pregunta. ¿Has enviado a un asesino a buscar a todos los miembros de la misión centinela? Si te hubiera enviado un pelotón, no estaríamos teniendo esta conversación. Joder, Tomás, como si no nos conociéramos. Sí, sí. Desde hace 25 años. Exacto. Sí. Y como creas, que voy a permitir sin más que me señales con el dedo, puedes irte al infierno, Beckett. Pues dime lo que está pasando. Lo que está pasando es David Simpson. Llevaba demasiado en activo y se vino abajo. Te aseguro que esto no es ninguna conspiración. Te estoy contando lo que sé. Solo una cosa más, coronel. Este trabajo, sin medias tintas, ¿nunca te afecta? Sí, lo hace. Cuando pienso en él. ¿Cómo está Brandon? Supongo que... de tal palo tal astilla. Has sacrificado mucho por tu país, brigada. Quizás sea el momento de un cambio de aires. Tendrás el trabajo que elijas. Porque eres de lejos el mejor marine que he conocido nunca. El tiro ha salido de mis seis. Mórtero, he acabado con él. Dame una posición, Malik. Estoy en ella. Maldita sea, Thomas. Lo has traído directo a mí. Si usa una plataforma remota, no la captó. Lo tengo, a dos mil seiscientos metros de distancia. Demasiado bajo para mi alcance. Cambia de posición. Va hacia el sur por la cima. Entendido. Voy para allá. Lo tengo justo adelante. Quienes línea de fuego dispara. ¡Negativo! Corro trasero por la pista hacia el sur. Gracias. Suelta el arma. ¡No lo hagas! No lo hagas. Una antigua Remington 308. No tiene muy buena precisión. ¡Vuélele la puta cabeza al sargento! ¡Hábleme, Malik! Capta una señal de vida. Brandon, su control remoto tiene señal. Tengo cubierta la cara este de las ruinas. Entendido. Le haré salir. Busco movimiento. Estoy a la mirilla, chaval. Esperando a tener Vector sobre su posición. ¡Ríndete, Simpson! ¡Se acabó! ¡No saldrás vivo de aquí! ¿Alguna lectura de esa frecuencia, Malik? La tengo. 1200 metros al oeste. ¡Voy para allá! ¿A qué es divertido? ¡Venga por mí, hijo de papá! ¡Venga por mí! He fallado. Sigue en juego. La plataforma remota no está aquí. Habrá alterado la señal. Voy a bajar. ¿Qué es lo que te pasó, Simpson? Mintieron. Leí los informes. Nadie te ordenó que disparases a tu equipo. Fue un accidente. Fuego, amigo. ¡No fue un accidente! ¡Cumplí a órdenes! ¡Me obligaron a hacerlo! ¡No fue culpa mía! ¡No fue culpa mía! ¡No fue culpa mía! Bienvenido a la emboscada, hijo de papá. ¡Venga! ¡Tíralo! ¡Levanta, cabrón! ¿Estás disfrutando, amena? ¿Y por qué no? Esta es mi última juerga. El francotirador es un dinosaurio. Estáis acabados. Y te has metido en mi emboscada. ¡Tú estás en mi emboscada! ¡El puto vaca! Dos tiros, una muerte. ¿Pierdes facultades, brigada? Ha sido adrede. El primer disparo era para que lo supiera. ¿Que lo supiera? Sí. Que estaba a punto de morir. ¿Lo supiera? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una efectividad así llega a mis oídos. Gracias, señor. ¿Algo más? Tengo entendido que ha solicitado un permiso. Sí, señor. Quiero resolver algunas cosas. Lo entiendo. Tómese un tiempo y descansa. Pero cuando suba a respirar, yo llamaré a su puerta. Perdone si no le abro, señor. Me abrirá. ¿Tan claro lo tiene? Esto que hacemos está en su ADN. Es lo que es. Y sí. Tan claro lo tengo. Ah, y otra cosa. La decisión aún no se ha tomado.